Las 13 series que debes ver según Osemi. Este lunes se entregan los galardones a la mejor televisión del año y estos son los favoritos. Uno Juego de Tronos la serie que ha llegado a los Osemi con más candidaturas bajo el brazo, su séptima temporada, la emitida el verano pasado, ya ha sido premiada con siete estatuillas en los premios técnicos que se entregaron la semana pasada. Este lunes opta, entre otros, a Mejor Drama, actor de reparto, Nicolai Coster-Waldau y Peter Dinklage, o actriz de reparto, Lena Yadi. HBO, 22 nominaciones 2 a Tour de Nightly B aunque no sea una serie. Este veterano programa de sketches sigue dando tanto o más que hablar que cualquiera de las producciones que están en esta lista gracias a la relevancia que ha cobrado con el panorama político estadounidense. Con los premios que logró la semana pasada, Saturday Nightly B ya sumó 71 victorias en sus 43 años de existencia, y este lunes puede seguir sumando varios más. Como muestra de la relevancia que tiene el formato hoy en día, Michael Che y Colin Host, los presentadores de los Osemi de este año, son parte de su elenco. NBC, en España, el Movistar más, 21 nominaciones 3 Westworld como le ocurre a Juego de Tronos. Las categorías técnicas hacen que este drama de ciencia ficción ambientado en un parque de atracciones donde los robots toman conciencia de su identidad, y se rebelan contra los humanos se sitúe entre los puestos más altos de la lista de nominados a los Osemi. Además, cuatro de sus actores optan a premio este lunes. HBO. 21 nominaciones 4 Tean Maiztale La durísima segunda temporada de esta pesadilla feminista levantó polémica por los niveles de crueldad que muestra contra las mujeres, algo que caracteriza al régimen totalitario en el que se ambienta este relato que continúa la historia que narró Margareta Todd en el libro homónimo. A pesar de la polémica, vuelve a ser una de las favoritas para Emmy gracias, sobre todo, a las interpretaciones tanto de Elizabeth Moss como de Ivonne Strahovski. Hulu, en España, en HBO. 20 nominaciones 5 American Crime Story, el asesinato de Yanny Versace en contra de lo que dice su título. La historia de la segunda temporada de esta serie antológica de Ryan Murphy no es el asesinato de Versace en sí, sino que el verdadero protagonista es Andrew Cunanan, el asesino del modisto. Arbe de él y de una historia narrada de adelante hacia atrás se muestra una época en la que los homosexuales lo tenían especialmente complicado. Entre los nombres que podrían sonar en la noche del lunes están el de Darren Criss, brillante como el asesino Cunanan, y el de Penélope Cruz, que ha interpretado a Donatella Versace. Netflix, 18 nominaciones 6 Atlanta con su segunda temporada, Atlanta ha sido la comedia que ha acumulado más candidaturas para los Emmy 2018. Donald Glover es el creador y protagonista de esta serie en la que cada capítulo es una pequeña píldora a través de la que su autor analiza con ironía la sociedad, y cultura contemporánea con un humor que se mueve entre el absurdo y el desconcierto, las reflexiones sociales y culturales o incluso el terror. FX, en España, en Fox, 16 nominaciones. 7T Marvel o CMRS Maisel los responsables de las chicas Gilmore cuentan aquí la historia de una perfecta ama de casa neoyorquina de los años 50 que, en plena crisis vital, descubre su habilidad para los monólogos. Rachel Brosnan se luce en esta producción que ya fue premiada en los Globos de Oro como Mejor Comedia, y Mejor Actriz y que amenaza con repetir galardones en los Emmy. Amazon Prime Video. 14 Nominaciones 8 Barbil Jada protagoniza esta comedia en la que un asesino a sueldo se une a un grupo de teatro amateur por trabajo y termina quedándose en él por afición. En plena crisis existencial, se replantea su vida mientras intenta dejar una profesión de la que no va a tener tan fácil huir. Con un peculiar tono de humor negro y momentos violentos, Barbil Jada ha sido una de las novedades favoritas de los académicos de la televisión estadounidense, a juzgar por la cantidad de nominaciones que ha acumulado. HBO 13 Nominaciones 9 La segunda temporada de la serie centrada en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra volvió a lucir poderío como una de las producciones más costosas de la historia de la televisión. Entre sus méritos se encuentran no solo mostrar su particular versión de la monarquía británica, toda una institución, sino ahondar en momentos históricos y cambios políticos, y sociales del país y del mundo en la década que recorre. Esta es, además, la última oportunidad que tienen OCM de premiar a sus protagonistas, porque en la próxima temporada el reparto principal cambiará. Netflix 13 Nominaciones 10 Jesus Christ Superstar Live In Concert cada año La cadena NBC apuesta por un espectáculo musical que emite en directo y convierte en un evento televisivo. En la pasada Semana Santa fue el turno de una versión de Jesucristo Superstar que se ha convertido en una de las producciones más nominadas de los premios de este año y que ya ha convertido a Andrew Lloyd Webber, Tim Rice y John Legend. Con su victoria en OCM y que se entregaron el fin de semana pasado, en Poseedores de Legot, Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Seguirá sumando premios a este lunes, NBC, en España, el Movistar Más. 13 Nominaciones 11 Godless México, Ciudad habitada sobre todo por mujeres viudas tras el derrumbamiento de la mina donde trabajaban los hombres. Netflix 12 Nominaciones 2 Extranjer Thing La segunda temporada de la serie que hizo de la nostalgia ochentera su bandera se ha colado incluso entre las nominadas en la categoría reina, mejor serie dramática. Los académicos han recompensado así al fenómeno que generó su primera entrega. La segunda temporada mantuvo la esencia de lo que le hizo tan exitosa y siguió explotando algunas de sus virtudes, como el grupo de niños protagonistas. Otra cosa es que tenga opciones reales de llevarse premios gordos en OCM. Netflix 12 Nominaciones 13 Globo Esta comedia ambientada en un programa de televisión de lucha libre femenina de los años 80 llega este año a los Emmy con su primera temporada, aunque la que tenemos más reciente es la segunda. No ha entrado en competición en los premios de este año. Una historia de mujeres que luchan tanto sobre el cuadrilátero como fuera de él. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Sónuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!